Hola amigos! Welcome back to Sister Fun! ¿Cómo están? Lo siento porque no hemos hecho muchos videos porque estamos haciendo muchas cosas pero por fin vamos a poner un video y tenemos a nuestra vecina aquí y su nombre es... Mequia No habla mucho español, ¿verdad? No 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 Pero va a estar con nosotros y vamos a hacer este video y el tema es de astronautas Hoy vamos a probar comida de astronautas No, 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 no Vamos a probar strawberries bananas y ice cream sandwich Entonces, ¿cuál vamos a hacer primero? y vamos a decir de uno a diez como nos gustó So, vamos a decir de uno a diez como nos gustó So, vamos a decir de uno a diez como nos gustó Ok, vamos a empezar con las bananas You open it No, no, no You open it Stop that I quit Yeah, just leave it like that Oh, ok No, no 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 See You see how it's potato chips Look at that It's dry bananas ¡Taste bien! ¡Oh! ¡Ready? ¡Ahhh! ¡And... ¡Go! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Taste bien! ¡Y tastes like a super duper dry banana! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡It tastes igualito! ¡Con una banana! ¡Mmm! 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 ¡I know! Ok, de uno a diez, ¿cómo te gustó? From one to ten, how much did you like it? Bueno, a lo primero, no me gustó y después a lo último... I think she don't like it, but at the last part, she... Me gustó poquito Todas haría como... Seis, siete? Seis, yeah Ok, how much, how much did you like it? Ah, I'd give it a nine Nove, nueve, nueve Um, yo también le doy a nueve ¡Saben igualitos! ¡Saben igualitos! ¡Este! ¡Strawberries! She's like, ¡Este! She's like, ¡Este! Is it good? Wow, these look like... Oh! I get the big one! Yellow people, yellow These are so dry Mmm, it's smelling like strawberry Yeah What are those anyways? You ready? 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 Go Mmmmm! That's pretty good Mmmmm Yeah So, it's like a little hole in the middle Yeah ¿Cuánto le darías? Yo le daría una Nueve O mejor dicho un diez ¿Cuánto le darías? Diez Nueve ¿Sí sabe a fresa? Sí Más o menos, sabe más a limón ¿A limón? Bonito ¿Ladie? ¿Cuánto le darías? ¿El ¿Crees así? ¡Hasta mucho tiempo! ¡Cutálo en cuatro! ¡Tres! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Oh! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos a verlo! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Me voy a romperlo! es como la leche y la dura ok, no me equivoco ah, you put part of... eh oh yo le doy un nueve Yo les doy un uno también. Bueno, a este fresa ya lo sentí, mejor digo que un ocho. Era muy sour y casi no me gustó. Ok, esto es un mes. Ok, ¿qué es? Nakia, no me gustó. Nakia! Nakia, no te gustó. Nakia, no te gustó. El primero que no nos gustó. El primero que no nos gustó. No te gustó, no te gustó, no te gustó. Entonces, Amanda, ¿cuál te gustó más? A mí me gustó más el ice cream sandwich. Y el que no me gustó tanto, de estos tres, es la banana. Ok. Um, the one I like the most would be the strawberries, but my least favorite would have to be the ice cream sandwich. A ella le gustó lo más las strawberries, pero lo menos que le gustó fue la ice cream sandwich. Y a mí me gustaron más los strawberries, y lo menos que me gustaron fueron las bananas. No me gustó tanto. Y ahora sí puedo estar en este vídeo en la vida. ¿Qué es el video? Me gustó. Me gustan. Me gustan y suscríbete. Y suscríbete. 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 Y suscríbete. Adiós. y like este video y comenten si quieren andar aquí en más videos right? of course, of course we need her in more videos, make this more funny entonces, le doy tus videos de colores y yo un abrazo muy grande y cariño de oso adiós 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 adiós